Hay que recordar que la participación de los niños y niñas y adolescentes es muy importante, trae muchos beneficios. Nosotros, muchos dicen que somos el futuro del país, pero no es así porque también nosotros existimos el día de hoy y queremos que no se nos invisibilice, ¿no? Porque nosotros también tenemos la capacidad de opinar y de recolectar todos los problemas que nos afectan. Otras acciones que estamos realizando es la protección, ¿no? Nosotros no queremos que los niños que trabajan sean explotados. Es por eso que nosotros participamos en la elaboración del Plan de Acción por Infancia 2012-2021 en los ejes de participación del trabajo. Nosotros queremos que los niños que trabajan no sean invisibilizados. Muchas personas dicen que por qué trabajan los niños, pero la realidad es diferente. Los niños trabajamos porque la pobreza hace que salgamos ahí y se está dicho que el 93% de los niños y adolescentes salimos a trabajar porque nadie nos obliga, porque nosotros queremos aportar a la canasta familiar, aportar nuestro granito de arena a nuestras familias para salir adelante, ¿no? Mientras muchas de las personas están con la idea de que no deben de trabajar y no hacen nada, nosotros, la coordinadora de niños y niñas y adolescentes y las abstenciones, vamos a seguir luchando para que aquellas autoridades nos protejan a aquellos niños que trabajamos y no nos invisibilizan. Nosotros también realizamos acciones como, por ejemplo, identificar a aquellos niños y adolescentes que no existen en la escuela, ¿no? Todos los niños y niñas y adolescentes tenemos el derecho de estudiar y es por eso que nosotros salimos a las comunidades a ver, a detectar a aquellos personas, a aquellos niños y adolescentes que no trabajan, ya que con la educación podemos salir adelante y acerquemos al problema de nuestros derechos.